La Asamblea Regional de Murcia les desea una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. En el portal de Belén, 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 canta María y sirva José. ¡Tin-tong-tang! ¡Dondirin-tang! ¡Jesús ha nacido! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Tin-tong-tang! ¡Dondirin-tang! ¡Dondirin-tang! ¡Jesús ha nacido! ¡Feliz Navidad! ¡Tin-tong-tang! ¡Dondirin-tang! ¡Jesús ha nacido! ¡Feliz Navidad! ¡Tin-tong-tang! ¡Dondirin-tang! ¡Dondirin-tang! ¡Jesús ha nacido! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!